Los corredores de vida de Manrique y Castilla, de los que fueron entregados algunos de sus tramos hace poco por la administración local, están siendo empleados como parqueaderos de carros y motos por varios residentes. Hemos llamado a atención para que los ciudadanos cuiden de estos espacios y se apropien de ellos. Tenemos una gran cantidad de personas que parquean el carro, los andenes, les importa más su vehículo que el peatón. La denuncia fue hecha por la Secretaría de Infraestructura, que dice que ya en algunas zonas de esos corredores aparecen daños que demandan una nueva intervención. Después de que termina la obra, pues al otro día nos están parqueando carros allá. Los corredores de vida tienen como fin recuperar el espacio público, mejorar la movilidad de los peatones y conectar los barrios con sus parques, centros de salud, escenarios deportivos, entre otros. Primero la vida de una persona que la protección del vehículo. Actualmente en Medellín se construyen 22.000 metros cuadrados de corredores de vida.